Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jessica Piña, vengo de la empresa de materializadora. Nosotros nos dedicamos al diseño e innovación de productos hechos de manera personal, hechos en México. Nosotros lo que hacemos son productos principalmente hechos de mimbre y de banco. Nosotros lo que hacemos son productos destacados por su innovación, por su calidad, estandarizados. Nosotros nos aporrecemos a darles en tiempo y forma en que los productos estén todos iguales, en la misma calidad. Nosotros también tenemos lo que es comercio justo, les pagamos lo que realmente merece la mano artesana. Nos preocupa mucho apoyar a la tradición, a la cultura y a lo bien hecho, a lo hecho en México. Y bueno, nos pueden encontrar en Querétaro, sin embargo tenemos envíos a toda la República. Nuestra página de internet es www.materializadora.com Nuestro teléfono por la red Querétaro es 442-167-2160 o al correo electrónico contacto arroba materializadora.com Muchas gracias.